Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ibaro y bueno, os cuento un poco la película. Hace unas cuantas semanas se puso en contacto conmigo la tienda china Banggood, que seguramente muchos de vosotros la conoceréis, para que analizase uno de sus teclados mecánicos, por supuesto chino, y a mí me daba un poquito de pereza. Así que les dije que si les apetecía, pues yo estaba muy dispuesto a analizar una de sus tarjetas gráficas chinas, que además tenía ganas desde hace muchísimo tiempo. Los convencí y hoy tenemos en el canal esta GTX 1660 de Colorful. Así que vamos a por ello. Y me gustaría empezar por el packaging, porque sinceramente estamos ante una presentación en cuanto al empaquetado a la altura respecto al resto de fabricantes que vamos a encontrar aquí en Europa. De hecho llama muchísimo la atención ese robot que vemos en la parte frontal, que precisamente la distingue como que pertenece a la familia e-game de Colorful. Una vez que abrimos la caja, nos encontramos que está realmente bien protegida en este sistema doble de espuma de polietileno y además viene como ya es de costumbre dentro de una bolsa antiestática. Soy una persona que se fija mucho en los diseños de las cajas, en cómo vienen protegidas y que incluso me gusta guardarlas. Pero en los vídeos no me suelo parar demasiado en esto porque al final tampoco tiene demasiada chicha. Habrá el que le guste un diseño y habrá el que no. Y lo importante al final es que el producto venga bien protegido y en esto cumple. Tengo que decir que bueno, estamos hablando de una gráfica china, sí, pero el chip que viene en su interior es el mismo. Ya sabéis vosotros que cuando te vas a comprar una gráfica y te metes en PC Componentes o en Amazon, pues oye, ven modelos de Asus, de Gigabyte, de MSI y básicamente Colorful es una ensambladora más. Pero lo que hay en su interior es un chip de NVIDIA. Y por supuesto, eso lo vamos a corroborar ahora abriendo la tarjeta gráfica. Pero primero quiero empezar hablando del diseño. Estamos ante una tarjeta gráfica bastante grande, como veis, sobre todo para estar hablando de una GTX 1660. En concreto tenemos un largo de 310 milímetros, un ancho de 126 y un grosor de 42 milímetros. El culpable, este sistema de triple ventilador que a muchos de vosotros sinceramente os gustará y a otros no. A mí me parece que está bastante bien y que mantiene la tarjeta gráfica trabajando a unas muy buenas temperaturas. Si os fijáis, el central es ligeramente más pequeño. Mide 80 milímetros de diámetro y los dos exteriores 90 milímetros. Y aunque el frontal sea ligeramente más pequeño, los tres casos nos vamos a encontrar con nueve aspas redondes. Andas con un diseño tradicional que ha llegado el caso cuando estén trabajando a altas revoluciones. Pues oye, hacen algo de ruido pero mantienen la tarjeta gráfica trabajando a muy buenas temperaturas. Como vamos a ver ahora también en las pruebas en videojuegos. Hay que decir que estos ventiladores no se van a parar nunca. En ningún caso no tenemos esa opción. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque sí es algo que nos ofrecen otros fabricantes. Y cuando le damos la vuelta al chuletón que diga el backplate en que estaría pensando yo, nos damos cuenta que tenemos un backplate de muy buena calidad fabricado en aluminio. Algo que no solemos encontrar en tarjetas gráficas económicas y se agradece mucho. Tenemos además unas aberturas para mejorar la refrigeración de esta tarjeta gráfica. En cuanto a conexiones, tenemos un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 y un DVI. Los más observadores seguramente os habréis dado cuenta que donde están las conexiones además encontramos un botón. ¿Para qué sirve este botón? Pues es muy sencillo. En caso de que tú tengas cualquier tipo de problema con la tarjeta gráfica, pues tú pulsas el botón y te pondrás en contacto directamente con el chino que la ensambló. Se te abre un chat directamente en tu ordenador y ya puedes hablar con el chino y lo puedes putear libremente sin ningún tipo no ha colado, ¿verdad? Bueno, el tema del botón sirve simplemente para el overclocking manual. Para que esté activado el overclocking, el botón tiene que estar hacia afuera, no hacia adentro. Así de diferentes son los chinos a nosotros y estaría trabajando la tarjeta gráfica a una frecuencia de 1860 MHz. Y a pesar de que abriendo la tarjeta gráfica, si es pie de la garantía, esto hay que tenerlo muy claro, la he abierto para que los usuarios que son más hardcore, pues pueda ver un poco cómo está construida. Algo que llama mucho la atención es que sobra muchísimo PCB y es que probablemente también lo utilicen para modelos de más alta gama. Pero sobre todo quería comprobar que el chip fuese el TU116, que es el que utiliza la GTX 1660. Y tras quitarle la cantidad ingente de pasta térmica que llevaba, pues sí, podemos comprobar que utiliza el TU116. Por tanto, hasta ahora podemos sacar las conclusiones de que Colorful, pues oye, ofrece productos que están bien terminados, con una buena presentación y además nos vende lo que nos dice que nos vende. Que muchas veces con productos chinos, esto no pasa con otras tarjetas gráficas chinas, pues la gente se ha llevado muchas sorpresas. Así que, bueno, sacamos las conclusiones de que comprarte una tarjeta gráfica Colorful en caso de que te encaje por precio o por diseño, es una opción que está ahí y que la puedes tomar perfectamente sin ningún tipo de problema. Eso no significa que este modelo en concreto, que está 1660 Colorful y Game, sea una buena compra a día de hoy. Para eso primero hay que ver las pruebas en videojuegos y después con el precio que tiene esta tarjeta gráfica, compararla con el resto de cosas que vamos a poder comprar y eso como siempre lo vamos a hacer en la parte final del vídeo. Ahora vamos a por las pruebas en videojuegos, pero antes de eso, pues por supuesto, tenemos que ver el resto de componentes que voy a utilizar para estas pruebas. El procesador utilizado es un Ryzen 7 1700 de 8 núcleos, 16 hilos, la placa base, una Asus Crosshair VI-X370, dos módulos de 8 GB a 3200 MHz CL16 con RGB de G-Skill. En cuanto a la fuente de alimentación, una Corsair de 750 vatios, completamente modular, con certificación 80 Plus Gold, con 600 vatios ya irías de sobra. Y en cuanto a la refrigeración líquida que he utilizado para el procesador, es una de Deepcool. A ver, es una configuración bastante realista en cuanto a procesador, placa base y cantidad de memoria RAM para esta tarjeta gráfica. Es cierto que la fuente de alimentación es un poquito cara, igual puedes comprarte una de 600 vatios con certificación 80 Plus Bronze e invertir en una gráfica mejor o en un procesador algo mejor. Ya puedes dividir un poquito la configuración como tú lo necesites. Y por ejemplo, la refrigeración líquida, pues tampoco me gastaría ciento y pico euros, pero básicamente tened en cuenta que es mi PC, que es el equipo que yo utilizo en mi día a día. Así que por eso la hemos montado aquí. No es que recomiende esta configuración en concreto para la GTX 1660. Por ejemplo, a día de hoy, en cuanto a procesadores, pues te diría que tienes el Ryzen 7 2700 por 150 y poco euros. Lo he visto hoy, no sé si en Amazon o en PC Componentes, el Ryzen 5 2600 lo vas a encontrar por 120-130 euros o el Ryzen 5 3600 por unos 200 euros. Evidentemente estos procesadores los vas a encontrar nuevos más fácilmente que el Ryzen 7 1700 que incluso lo vas a encontrar caro en las tiendas. Por tanto, no lo cojáis como una configuración cerrada, sino simplemente deciros los componentes que he utilizado para hacer estas pruebas. Eso sí, para el año que viene, en 2020, me quiero hacer con más componentes de manera fija aquí en casa. No depender solamente de lo que me mandan los fabricantes para hacer un montaje en concreto que después esos componentes se van, sino tener componentes aquí, comprarlos yo, tenerlos en casa y poder ajustar mejor las configuraciones cuando hagamos pruebas de una cosa en concreto como es el caso de esta tarjeta gráfica. Pero bueno, ahora sí, vámonos a las pruebas en videojuegos y empezamos con Call of Duty. Y jugando a 1080p con todo al máximo, con el Ray Tracing y con el DLSS desactivado, siempre se mueve por encima de los 60 FPS. Como actives el Ray Tracing, la cosa se pone realmente fea. Pero bueno, eso no lo hagas con un modelo que no sea RTX porque te vas a acabar arrepintiendo y mucho. Como digo, es una buena noticia que siempre se mueva por encima de los 60 FPS. Si quieres utilizar un monitor con una alta tasa de refresco, tengo que decirte que te va a tocar bajar la calidad gráfica si quieres jugar online por encima de los 90 FPS. Puedes hacerlo, pero vas a tener que jugar un poquito y bajar la calidad gráfica. Fortnite, este juego que se me da tan mal eso de construir no es lo mío y que solamente juego cuando tengo que hacer este tipo de pruebas. Bueno, en 1080p con todo al máximo siempre se mueve por encima de los 60 FPS. Ningún tipo de problema vas a tener para jugar en monitores de 60 Hz con todo al máximo en 1080p con esta tarjeta gráfica. De hecho, puedes jugar incluso en 1440p a una buena calidad gráfica con ella. Tengo que decirte que si quieres utilizar, por ejemplo, un monitor 1080p con una tasa de refresco alta de 144 Hz, por ejemplo, te tocará ajustar un poquito la calidad gráfica, pero vas a poder aprovecharlo perfectamente con Fortnite. Seguimos ahora con Tomb Raider, un título exigente y que además tiene pruebas de rendimiento así que nos va a venir fenomenal. El Ray Tracing siempre va a estar desactivado, ¿vale? Si quieres jugar con Ray Tracing tienes que irte a una tarjeta gráfica con núcleos RT y las únicas que tienen núcleos RT de momento son las RTX. Así que mínimo una 2060 y no voy a hacer las pruebas nunca en ningún caso con el Ray Tracing activado. Os estaré dejando ciertas capturas, por ejemplo, jugando en 1080p con todo en ultra, el resultado que nos ha dado en 1080p con todo en alta y también en 1440p. Me parece que la mejor forma de jugar a esto es en 1080p entre calidad alta y ultra, es decir, en calidad ultra, pero ajustando algunos parámetros para poder jugar siempre de una manera estable por encima de esos 60 FPS, ya que hay en algunas zonas que la cosa se pone un poquito más complicada y caen los FPS. Y nos quedan dos huesos duros de Roer Metro Exodus y Control. Bueno, jugando a Metro Exodus con esto se puede jugar perfectamente en 1080p en calidad ultra. Siempre utilizo esta zona inicial. Llevo utilizando este juego para las pruebas muchísimo tiempo porque, como digo, es un juego realmente exigente y que pone a trabajar la gráfica al máximo. En 1080p, en calidad gráfica ultra, en esta zona inicial que siempre utilizo, porque, bueno, está al principio del juego, no tengo que llegar demasiado lejos y, además, me permite comprobar el rendimiento porque aquí caen muchísimo los FPS porque hay muchísimos elementos, iluminación y demás. Se mantiene siempre por encima de los 60 FPS. Si jugamos a calidad máxima, que se llama extrema, que está por encima de ultra, ya que los FPS sí que van a caer y, por supuesto, el Raid Rising está desactivado. Por otro lado, si jugamos en 1440p, tendríamos que ajustar un poquito más la calidad gráfica, por ejemplo, alta o media, y también siempre vamos a poder jugar por encima de los 60 FPS. Así que está bastante bien. Y, por último, tenemos a Control, otro título muy exigente. No lo mueva a pedales, pero aquí la cosa ya le cuesta más. Y a 1080p se pone la cosa complicada jugando con todo a ultra y es que lo va a mover siempre entre los 40 y tantos y 50 y pocos FPS. No llega a los 60, así que llega en momentos puntuales, pero como norma general, ya os digo, 50 y pocos, 40 y muchos. Así que, bueno, si queremos jugar a 60 FPS de manera estable, nos va a tocar jugar un poquito con la calidad gráfica y llevarnos los gráficos a calidad media, pero el juego se ve perfectamente y también se puede jugar muy bien. Tened en cuenta que Control es un título realmente exigente. Por tanto, ¿merece la pena esta tarjeta gráfica? ¿Sí o no? Bueno, tengo que ser sincero y deciros que yo solamente me compraría una tarjeta gráfica china por dos casos que son realmente claros. Uno, que tuviese un precio más atractivo, un precio más bajo, o que tuviese un diseño que me encantase y que no encontrase ningún modelo de los que puedo comprar aquí en Europa. Pero siempre y cuando fuese marca de cierta confianza, como por ejemplo esta de Colorful, que sabe que te vas a encontrar una tarjeta gráfica que es lo que te estás comprando. Ya sabéis vosotros que en los foros, en las redes sociales, en canales de YouTube, hay muchos casos de gente que ha comprado una tarjeta gráfica a un precio increíblemente bueno y después resulta que lo que viene dentro no es la tarjeta gráfica que te has comprado. Así que, mucho cuidado con eso. Esta tiene un precio de 215 euros. ¿Es un precio bueno? ¿Sí o no? Bueno, es un precio que está bastante bien, sobre todo porque en Banggood siempre están los rollos estos de los cupones de descuentos, que si compro con la aplicación móvil me hacen un 10% más, así que tened estas cosas muy, muy en cuenta porque los precios también van variando y los cupones de descuento y este tipo de cosas, ellos las van cambiando bastante, tienen este tipo de estrategia de ventas. Pero por 215 euros, que la podemos comprar hoy, es un precio bueno realmente, porque si te vas a PC Componente y buscas GTX 1660, los modelos más baratos pues parten de 220 euros para arriba. ¿Hay mucha diferencia de precio? No, sinceramente no. Pero si te encaja por la estética de los tres ventiladores y tal, pues te la puedo recomendar perfectamente. Que te la compre, ¿vale? Eso sí, hay que tener muy en cuenta que Nvidia acaba de lanzar hace muy poquito la GTX 1660 Super y esta te la vas a encontrar por unos 240-250 euros a partir de estos precios. Y es bastante interesante porque ya cuenta con memoria GDDR6. Esta tarjeta gráfica cuenta con memoria GDDR5. Y la 1660 Super ya cuenta con un rendimiento más similar al de una 1660 a ti. Así que esto tenerlo también muy, muy en cuenta porque es importante porque por 20-25 euros más vas a tener más rendimiento. Hay comparativas a patadas en YouTube. Yo aquí lo que intento sobre todo es aconsejaros porque en YouTube vais a encontrar un montón de vídeos donde nadie habla, os pone un gameplay, comparativa de tarjeta gráfica, si vosotros mismos podéis ver la cantidad de FPS que dan. Yo intento también hacer pruebas, pero sobre todo aportar consejos y ayudar a todo aquel que esté un poquito más indeciso. Yo me iría a por la 1660 Super, ya os lo digo. Pero si encuentro, por ejemplo, una 1660 y voy muy ajustado sobre unos 200 euros y no me puedo estirar a esos 250, sigue siendo también una muy buena opción. Valorar también la RX 5500X, que yo todavía no la he podido probar. Mejor dicho, RX 5500XT, yo todavía no la he podido probar. Pero bueno, puede ser también una opción si la encontráis a buen precio. Por supuesto también la RX 590, RX 580, que la vais a encontrar a día de hoy a precios realmente atractivos. Espero de verdad que este vídeo os haya gustado mucho. Cualquier pregunta que tengáis me la podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en nada en el siguiente vídeo, el domingo, en Noticias PC. Un abrazo y hasta luego.